Como dos extremos de padres, nos remontamos a unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los últimos... Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. En Naciones Unidas, creo que todos los abogados nos propone este año tres grandes ejes ofendentes sobre los profesionales. Uno es el tema de la pobreza y, singularmente, la pobreza familiar, o la pobreza infantil, que en definitiva es la pobreza de las familias donde viven los niños. Otro es el tema de la compatibilidad entre el trabajo y la familia, la conciliación. Y otro es el de la solidaridad intergeneracional, que está estrechamente vinculado a creciente el ejercimiento de nuestra población, a la bajada importante de la humanidad y, por tanto, a los desafíos demográficos a los que como sociedades nos estamos enfrentando. Familia Igual se nos propone, en torno a sus tres ejes sobre los que Naciones Unidas nos pide que reflexionemos, nos propone hoy en el seminario sobre el eje intermedio de la conciliación. La conciliación que se plantea en sociedades como la española, como la nuestra, como un desafío familiar, también social, pero, desde luego, familiar, en la medida en que los roles entre hombres y mujeres cada vez son más igualitarios, tanto en el cuidado en el hogar como en la provisión fuera del hogar, en el trabajo fuera del hogar, y que, desde luego, no puede tener una perspectiva, a mi juicio, suficientemente de género. Porque, más allá de esta igualdad, que cada vez se ven tratando en una forma más evidente, en el cuidado del hogar y de los hijos y de los mayores, de los dos miembros de la familia, es evidente, también, que las madres tienen un papel y una carga especial, y, perdonadme, que os hable de carga, porque no debería entenderse así, y todos los palabras que decíamos, este es el hogar y el hogar y el hogar más capaz de debate de la conciliación. En este plan de la conciliación y corresponsabilidad, porque así denominamos esta línea estratégica, es una línea estratégica del plan, se contemplan medidas en torno al empleo, a los servicios, o a un tratamiento fiscal que ya está contemplado, vamos a ver, en la reforma fiscal más favorable a la familia, y hay medidas que el Gobierno haya aprobado a lo largo de estos años. Recuerdo, singularmente, la reducción de jornada, la amplia acelerada para la reducción de jornada de 8 a 12 años, que se aprobó en diciembre pasado. El Gobierno ha ido así apoyando, y también están presentes aquí hoy, no solo con iniciativas que tengan que ver con los poderes públicos, sino también con el segundo sector, con el sector privado, porque la conciliación es cosa de todos. De ahí que apoyemos iniciativas sociales, como los certificados de empresas familiarmente responsables, que tienen un peso específico también en el plan de familia. Es entre todos, poderes públicos, tercer sector, aquí también presente, y desde luego a empresas, como tenemos que hacer posible que este cuidado en el hogar, el periodo de calidad en el hogar hacia los hijos y hacia los mayores sea una posibilidad real y permita que vivamos de una forma más saludable como sociedad.